Continuamos con más información. El secretario de Extranjería, Eduardo Barrera, niega estar implicado en irregularidades en la entrega de documentos falsos para cubanos. Ayer autoridades allanaron sus oficinas y otras dependencias en las que se presume se entregaban papeles adulterados. Barrera asegura que ese operativo obedece a una falsa denuncia. Este momento está incautada la dirección. En cuanto yo pueda regresar, obviamente tengo que estar en la dirección y me defenderé, como debo defenderme y tomaré las medidas del caso en contra de quienes vilmente y sin ningún fundamento me han acusado. El verdadero problema o el verdadero meollo del asunto está en el registro civil, porque en el registro civil ya nos vienen los niños reconocidos, los matrimonios hechos, las uniones de hecho legalizadas. Entonces, en el registro civil es donde deben.